Si no estás de temer, en el mundo Más allá de tus labios, del sol y de las dos rellas Contigo en la distancia, amado mío Estoy contigo en la distancia, amado mío Estoy contigo en la distancia, amado mío Estoy contigo en la distancia, amado mío Sin amor, sin amor 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 Estoy contigo en la distancia, amado mío Estoy contigo en la distancia, amado mío Estoy contigo en la distancia, amado mío Estoy contigo en el tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!